Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar con esta clase de comprensión de lectura. Ya habíamos abordado los trucos de comprensión, sí, bueno, trucos generales. Luego habíamos hecho el texto narrativo y habíamos ya abordado un texto expositivo, pero todavía nos quedan las estrategias generales de lectura. Estamos en la diapositiva número 26, sí, la diapositiva número 26, y vamos a trabajar estas estrategias generales de lectura para luego ir a resolver un texto expositivo. Entonces sí, vamos a abordar esta clase de una vez y empezamos. Muy bien, vamos recordando entonces lo que es la estructura de un texto. Cuando nosotros tenemos la estructura de un texto debemos recordar que hablamos de la estructura del contenido. ¿Y cuál es el contenido del texto? ¿O qué tiene que ver con este contenido del texto? Pues tienen que ver con los temas y subtemas, ¿ya? Muy bien, vamos viendo entonces que cuando hablamos del tema y subtema estamos hablando de los textos en general, pero de acuerdo a cada tipo de texto, cada tipo de texto tiene su propia estructura del contenido. Por ejemplo, el tema en un texto narrativo se va desarrollando en forma de hecho principal, ¿sí? Una acción o un hecho principal. Y vamos observando también que el tema en un texto expositivo se va desarrollando, se va desarrollando con un texto expositivo. En un texto expositivo trabajamos con idea principal, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos viendo lo siguiente. Muy bien, vamos viendo que el tema también se desarrolla mediante un texto. El texto argumentativo desarrolla el tema mediante una tesis, una opinión. Y para poder sustentar esta tesis, esta opinión, utiliza argumentos, ¿sí? Además, vamos viendo que en el caso del texto expositivo, esta idea principal se soporta por ideas temáticas o también conocido como ideas secundarias. Entonces, sí, tenemos que el tema se puede desarrollar de distinta manera de acuerdo al tipo de texto. Y los subtemas que puedan haber en un texto se desarrollan en un texto narrativo como hecho secundario, texto expositivo como idea temática y texto argumentativo mediante argumentos, ¿sí? Muy bien, entonces hemos visto esto. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿qué me dicen? ¿Es un texto o no es un texto? En el chat. ¿Es un texto o no es un texto? Para partir de esta diferencia. ¿Es o no es un texto? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Es un texto o no es un texto? ¿Es un texto o no es 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 un texto o no debemos dejar ese enfoque preuniversitario, ¿no? En el enfoque preuniversitario es común que los profesores trabajen con palabra, oración y texto y definen al texto como un conjunto de oraciones, un conjunto de párrafos, lo cual es falso. Desde la lingüística textual, el texto puede ser cualquier palabra o conjunto de palabras que comuniquen y esto, stop o alto, es una sola palabra, pero está comunicando. Por lo tanto, es un texto. Entonces, sí, es un texto. Entonces, hay que quitarnos de la mente esa idea de que, oh, el texto es un conjunto de párrafos y que los textos son extensos, ¿no? Un texto puede ser una palabra o un grupo de palabras siempre y cuando comuniquen. Un hola, un cómo estás, un chao, son textos. Nos comunicamos mediante textos y esto es una muestra de ello. Muy bien. Ojo que los textos que vienen en los exámenes de nombramiento solamente son tres. O vienen texto expositivo, texto narrativo y texto argumentativo. Muy bien. Vamos viendo entonces ahora lo siguiente. Tenemos también la diferencia entre hecho e idea principal. Por eso, ¿cómo diferencia un hecho principal, que es propio de un texto narrativo, de una idea principal? Pues, el hecho principal habla de un personaje, cosa que no hace el texto expositivo, la idea principal. ¿Sí? Entonces, tenemos un personaje, por ejemplo, aquí, a ver, en la oración 1, dígame, ¿quién es el personaje? A ver, en la oración 1, ¿cuál es el personaje? Porque este es el tema de un texto narrativo. Y acá tenemos el tema y como hay una acción, ya tenemos el hecho principal. ¿Quién sería el personaje en el ejemplo 1? ¿Quién sería el personaje? O sea, todo esto sería el tema. Y cuando tú le agregas una acción, le agregas un verbo al tema, se convierte en un hecho principal. Pero, ¿cómo sabemos que es un hecho principal? Porque tiene personaje. El niño desobediente es el personaje. Perfecto, muy bien. Ahora, en la oración 2, que es un hecho, un hecho principal, obviamente que el tema es la cólera de Aquiles y el personaje es Aquiles. Entonces, al momento de leer un texto narrativo, identificar un hecho principal, pues todo hecho principal es realizado por un personaje. Y eso no va a suceder en una idea principal que es propio de un texto expositivo. Sí, yo sé que la mayoría emplea mal el término idea principal. Me he dado cuenta a lo largo de estos años que emplean de forma inadecuada idea principal porque le llaman idea principal a cualquier tipo de texto. Leen un texto narrativo, identifica la idea principal. Leen un texto argumentativo, identifica la idea principal. No, cada tipo de texto tiene su propia estructura. Por eso es que yo había mencionado ya esto. Solamente tenemos idea principal, ideas secundarias, o también llamadas temáticas, en un texto expositivo. En cambio, en un texto narrativo sería inadecuado que tú digas ¿cuál es la idea principal del cuento? ¿Cuál es la idea principal de la leyenda? No estamos hablando de ideas en un texto narrativo. Hablamos de hechos, acciones, sucesos. Puedes cambiar de hecho por acción. Puedes cambiar de hecho por suceso. No hay ningún problema. Pero la estructura del texto narrativo se basa en acciones, hechos o sucesos. Y en un texto argumentativo, en una opinión, que se va sustentando con argumentos. Entonces, esos son mis argumentos para poder diferenciar que idea principal solamente sucede o se encuentra en un texto expositivo. Muy bien, ahora vamos viendo idea principal. Idea principal va a tener el tema y lo que se dice el tema. Entonces, ajá, una consulta. ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema en los ejemplos 1, 2 y 3? ¿Cuál sería ahí el tema? A ver, ¿cuál sería el tema? Tienen el chat. Ya después cuando subrayemos, ahí sí vamos a encender el audio. Vamos, en la 1, ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? Ah, las características del perro sin pelo. Muy bien, ese es el tema. Muy bien. Ahora, de las características del perro sin pelo, tú le agregas una acción, le agregas un predicado, un comentario al tema, y eso se convierte en idea principal. Muy bien. Ahora vamos a ver la diferencia entre idea principal e idea temática, ¿ya? Una consulta. ¿Qué relación hay entre el calor corporal del perro sin pelo y las características del perro sin pelo? ¿Qué relación hay entre las características del perro sin pelo y el calor corporal del perro sin pelo? ¿Qué relación hay? ¿Qué es características del perro sin pelo del calor corporal del perro sin pelo? O viceversa. ¿Qué relación hay entre ellos? No creo que sean sinónimos. ¿Qué sucede entre ellos? A ver... A ver qué me dicen. Es algo más específico, ¿no? Es una de las características. Perfecto. O sea que esto es algo general y esto es algo específico. O sea que las características del perro sin pelo incluye, abarca, contiene al calor corporal del perro sin pelo. Perfecto. Entonces podríamos decir que esto es el tema y esto aquí sería el subtema, ¿cierto? Muy bien. Ojo, yo estoy hablando... No estoy hablando del tema en específico porque son sus beneficios y todo. No, no, no. Vamos a esto, mira. ¿Sabes por qué te pregunté eso? Por esto. Ya estás identificando tema y te das cuenta que los subtemas son aspectos más específicos del tema. Y en el ejemplito que te acabo de poner y por eso mi pregunta era que las características del perro sin pelo es el tema, es algo general, y el calor corporal del perro sin pelo es algo más específico, sería su subtema. A eso me refiero, y entonces la idea principal es la primera oración que habíamos dicho de las características del perro sin pelo y las ideas temáticas y las ideas temáticas se refieren a estas, a estas oraciones que contienen algo más específico. A ver, vamos viendo. Uy, me pasé. El calor corporal del perro sin pelo. Esto sería el subtema. Tú le agregas una acción, un predicado, o comentas algo en el subtema y se convierte en idea temática. Sí, en los libros un poquito antiguos le llaman o lo conocen como idea secundaria, pero el nombre es idea temática. ¿Y cuál sería el subtema en la oración 3? A ver, ¿cuál sería el subtema en la oración 3? ¿Qué me dicen? A ver, oración 3, ¿cuál sería el subtema? ¿Qué me dicen? 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 Gracias. Muy bien. Y tenemos acá otro subtema. O sea, 2 y 3 contienen subtemas, sí los contienen. Y el 1 es el tema. Toda la oración 1 es la idea principal. Dentro de la idea principal está contenido el tema. Y vamos viendo que las ideas temáticas o ideas secundarias contienen los subtemas. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos observando que esta es una de las diferencias. Y que ya estamos viendo que en relación a tema y subtema hablamos de inclusión. Que un aspecto es mucho más general que el otro. ¿Ya? Es una más de las características. Voy a encender el audio. Pero, ¿hasta aquí alguna pregunta entre la diferencia entre hecho principal e idea principal? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Para avanzar con ya los demás trucos. Hasta ahí solamente era lo de texto y la estructura del contenido. Y que entendamos que idea principal solamente hay en un texto expositivo. Pero, ¿hasta ahí todo claro? ¿Cierto? Maestro, buenos días. Por favor, ¿podría repetir a grosso modo lo que pasa que tuve problemas? Ya, maestro. A grosso modo. En todo texto tenemos una estructura que se llama la macroestructura. Es la estructura del contenido. Tiene un tema y aspectos específicos subtemas. Hay tres tipos de texto. Bueno, hay más. Son seis textos. Seis tipos de texto. Pero nos interesan tres porque vienen en el examen de nombramiento. En un texto narrativo tenemos esta estructura. En un texto expositivo esta estructura. En un texto argumentativo esta estructura. Nos interesa saber la diferencia entre un texto expositivo y narrativo. Y en un texto narrativo vamos a encontrar personajes. Y lo más importante es el hecho principal. En un texto expositivo lo más importante es la idea principal. Vamos viendo que ambos contienen el tema. Sí, porque el tema es un aspecto muy importante. Pero la diferencia está en cómo acompañan el tema. El hecho principal acompaña el tema pero habla de un personaje que hace acciones. Y vamos viendo que en un texto expositivo la idea principal solamente tiene aspectos genéricos o específicos sobre un concepto o sobre un tema. ¿Sí, maestra? Está bien. Gracias, maestra. Ya. Muy bien. Ahora sí vamos con las estrategias. Estas estrategias que son de supresión y selección. Cuando leemos un texto tenemos alternativas. Leemos y subrayamos. Pero, ¿cómo sé qué es lo que no se subraya? ¿Qué es lo que tengo que eliminar, suprimir? De eso se trata la supresión. ¿Cómo sabemos qué es lo que no se resalta? ¿Y cómo sabemos qué seleccionamos o qué es lo que debemos resaltar? Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Sí? ¿Quién lleva verbo, tema o idea principal? El que lleva verbo es la idea principal. Todo lo que sea idea lleva verbo. Idea principal o ideas temáticas llevan verbo. El tema y los subtemas son frases nominales. Es decir, no llevan verbo. Muy bien. Bueno, estamos ahora con el aspecto de la supresión y la selección. ¿Qué subrayamos y qué dejamos de lado en un texto? Y te voy a poner un ejemplo de un libro, de un libro del Ministerio de Educación, que eran las rutas del aprendizaje. Vamos a aumentarle la vista para que quede ahí bien centradito. Ahí está. El maní no es una fruta ni un fruto. La planta de los maníes es parecida a otras que son frutales, con la diferencia de que no se ve la fruta. Los maníes crecen bajo tierra. Los tallos crecen de las ramas de la planta hasta que llegan a la tierra. Después se entierran y en el extremo de cada tallo nace el maní. Mira qué bonito esto que está acá. Esto que está acá es una explicación. Ahora te pregunto. Vamos con audio. Ya me gustó el audio. Como es temprano, la mayoría cuida bien su audio. Una consulta. Ahora, ¿las explicaciones son importantes en un texto o no? ¿Qué me dice? No. No es importante. Muy bien. Ya. Ustedes saben que cuando uno explica... Imagina que estás conversando con tu pareja. Mira, te pongo un ejemplo cotidiano. Estás conversando con tu pareja y te dice, quiero terminar contigo. O hasta aquí no más. Que esta relación se termine. Ya que se salga el 14. Y tú, ¿qué? No, no, no. Explícame. Explícame por qué. Quiero que me des una explicación. Lo más importante fue lo que te dijo sí o no. Quiero terminar contigo. Y la explicación es el refuerzo de lo que se ha dicho. En otras palabras, la explicación es un refuerzo de lo que uno dice, lo que uno va informando. Esto es lo más importante. El maní no es una fruta ni un fruto. Y todo esto que lo han tachado, porque en el modelo del ministerio, cuando hay supresión, tachan. Se llama tachado. Subrayado es de bajito. Tachado es esto que he hecho de rojo. Se llama tachado, porque está en medio, no está de bajo. Entonces, pero no es lo normal. Nosotros no tachamos. ¿Ustedes tachan cuando leen? Yo no, yo subrayo. O resalgo. O resalgo. Algunos tachan, ¿no? Es poquísimo, ¿no? No es muy común. Bueno, el asunto está en que cuando nosotros leemos un texto, las explicaciones nos indican que algo es importante. Este algo es importante y lo subrayas, lo seleccionas. Pero las explicaciones, así como vamos a ver durante toda esta clase, las explicaciones, los ejemplos, las descripciones y los detalles, no se resalta. ¿Ya? Pero ya te estoy indicando qué se resalta y qué no, ¿ah? Qué se resalta y qué no. Muy bien. Entonces, la supresión significa que el lector mentalmente tacha la información. O sea, nosotros lo tachamos mentalmente, ¿no? Asumo que la mayoría. ¿Ya? Muy bien. Vamos viendo entonces que sí, la mayoría de nosotros subrayamos. Subrayamos lo importante. Pero eso significa que no, que mentalmente, mentalmente, tachamos la información. La que no es importante, lo tachamos. Y, por otro lado, lo que es el aspecto importante, lo subrayamos. Uy, escuché un micro. Entonces, vamos a mutear. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, continuamos. Explicación no se resalta. Siguiente parte del truco. Si te estoy explicando qué es lo que no se resalta, si te estoy explicando qué es lo que no se resalta, pues ahora te voy a decir qué son los incisos. Los incisos es información secundaria, información que no es importante y que podemos tachar, ¿ya? Y que podemos eliminar mentalmente. Muy bien. Vamos viendo entonces que los incisos en un texto intercalan información, ¿ya? Pero los incisos son elementos suplementarios, secundarios, que no son importantes. Aportan algunas precisiones, ampliaciones, pero no es importante, ¿ya? Ahora, los incisos, los incisos se utilizan con signos. Estos signos pueden ser coma, paréntesis, rayas. Entonces, nos vamos a dar cuenta que para que nosotros identifiquemos un inciso, al ojo lo puedes identificar. ¿Sabes por qué al ojo? Porque están acompañados con signos. Pueden ser paréntesis, pueden ser rayas, pueden ser las comas. A ver, por ejemplo, te voy a ayudar, ¿ya? Con los incisos que están acá. El problema con los incisos, el problema es con este, con la coma. ¿Sabes por qué con la coma? Con los otros dos no hay ningún problema. Con paréntesis y rayas no hay ningún problema. El problema es con la coma porque a veces la coma se utiliza no solamente para incisos. Puedes utilizar la coma para enumerar, puedes utilizar la coma para encerrar incisos, como es lo que nos interesa. Puedes utilizar la coma también para alterar el orden de la oración. Entonces, ese es el problema. Pero, ¿sabes cuál es la mejor comprobación de que algo es un inciso o no? Bueno, cuando tú lo eliminas y lees el texto que queda, se entiende. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a encender el audio. Lo voy a mutear si hay un ruido externo, ¿ya? A ver, hay una pregunta buena que me han hecho. ¿Entre comillas también puede ser inciso? No, no, comillas no, cierra inciso, ojo. Y no lo digo yo, búscate en la ortografía de la Real Academia las rayas con los incisos, paréntesis con incisos y coma con incisos. Y en el uso de las comillas no entra lo que es inciso, ¿ya? Muy bien, en la número uno, ¿qué parte del texto es inciso? La primera, Eduardo Torres, experto en biotecnología, o hablará mañana. ¿Cuál será el inciso? La primera. Experto en biotecnología. Ah, ya, vamos a comprobarlo. La hipótesis es esta, dice, la maestra dice que este es el inciso. Comprobación. Lo tacho. Y ahora leo lo que queda. Eduardo Torres hablará mañana. Se entiende. Se entiende, ¿sí o no? Ya, como se entiende, eso significa que lo que hemos tachado, yo recomiendo mentalmente, solamente que yo lo hago en forma didáctica de este color, ¿ya? Como lo hemos tachado mentalmente, nos quedamos con lo más importante. Lo más importante es el Eduardo Torres hablará mañana. Y esto es un inciso. Como lo reconocemos, está entre comas. Ojo, que también hay incisos al final, ¿ah? Así que por lo menos reconozcamos eso. Ahora, en la oración dos, ¿cuál será el inciso? ¿Cuál será el inciso? Está al borde del mar. Ah, ya, me dicen que está al borde del mar, vamos a comprobarlo. Vamos a leer dejando de lado eso. A ver, la casa es muy luminosa. Es luminosa, se entiende. Sí se entiende. Entonces, esto era un inciso. Ojo, estimados maestros, ojo. No se malacostumbren a que los incisos estén en medio de una oración, ¿ah? Eso vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya, ahora sí. A tres. ¿Cuál es el inciso o no hay inciso? A ver. El comisario de la exposición. El comisario de la exposición, ya. Vamos a eliminarlo para comprobar si es inciso o no. Bueno, la presentación de Eduardo Romero fue muy aplaudida. Se entiende. Hasta ahí está bien. Se entiende. Pero vamos a ver que también los incisos pueden estar al inicio o al final. ¿Ya? Muy bien. Pero eso lo vamos a ver luego. Con los paréntesis no hay ningún problema. Los paréntesis es lo más facilito. Todo lo que está entre paréntesis, sí o sí, sí o sí, son incisos. Entonces, lo más importante aquí es que las asambleas se celebran en esta sala. ¿Ya? Eso sería lo importante. Ahora, te pregunto, ¿qué sería lo importante aquí? Ah, acá me faltó numerada. Ah, para él la amistad era sagrada. Nada más. ¿Por qué? Porque esto que está entre rayas, ojo, la raya es más extensa que un guión. Algunos maestros se equivocan visualmente y dicen, ah, mírate entre guiones. Un momentito. Eso que están viendo no es guión. Eso es raya. ¿Y cómo reconozco? Porque la raya es más extensa. Es más larguita. ¿Sí? Entonces, las rayas se utilizan también para los diálogos, no los guiones. Muy bien. Para él la amistad era sagrada. Y no dudo de que eso es un inciso, porque al igual que los paréntesis, paréntesis y rayas, siempre, siempre, siempre contienen incisos. Y no se resalta. Incluso, puede haber incisos incluidos en otros incisos. O sea, mira, para más información sobre este tema, deberá acudir a otras fuentes. Para más información sobre este tema, deberá acudir a otras fuentes. O sea, la bibliografía existente, incluso en español, es más grande extensa. Todo esto es un inciso. Hasta ahí. ¿Todo claro con los incisos? Hasta ahí. ¿Sí? Sí, doctor. Ya. El inciso es fácil de identificar porque va a haber rayas, paréntesis o coma. O sea, está al ojo. Es la ventaja del inciso. Solamente hay incisos dentro de una oración. O sea, por cada oración, si es que aparecen estos signos, hay posibilidad de que haya un inciso o no. ¿Ya? Vamos a ver. Hay que recordar que los incisos se pueden encontrar al inicio, dentro o al final de una oración. Te pongo el ejemplo. Ahora sí voy a mutear ya y les voy a dar un minuto o dos minutos porque ya son párrafos aquí. A ver, mira. En oración uno, dime. ¿Hay inciso o no hay? Y si es que hay inciso, dime de dónde a dónde está el inciso. Vamos. El ejemplo uno. Vamos. Para identificar incisos. Así vas a leer más rápido cuando leas textos. Ya vas a saber que es importante y que no. Vamos. En el channel zoom. Vamos. Gracias. 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 Como es algo corto, no me muteo. Estoy aquí, no estoy acá, viendo el channel zoom. De todos los temas que hay en Comprendición Lectora, esta es la clase que más disfruto. Porque todo esto es parte de una investigación. Tengo un artículo en una revista de la Universidad de San Marcos. Es un artículo científico. La estrategia se llama Macrorreglas. Ahora sí, a ver. Ya, vamos a activar el audio, ¿verdad? Creo que se han sintonizado. A ver. Dime, la primera parte antes de la coma, ¿es inciso o no es inciso? No es inciso. No es inciso. Es inciso. Ya. La segunda parte, ¿es inciso o no es inciso? Es inciso. Sí, es inciso. Ya, la comprobación. ¿Sabes cómo es la comprobación, no? Vamos a leerlo. O lo lees mentalmente o lo lees en forma oral. Ya, yo por fines didácticos lo voy a leer en forma oral, ¿ya? El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida. Quienes tienen, por lo general, un menor rendimiento educativo que los estudiantes más favorecidos. ¿Sí? ¿Se entendió? No. No se entendió. Entonces, ¿sabes qué pasó? Esto no es inciso. ¿Cuál será el inciso, entonces? ¿Qué te parece si la última parte la eliminamos, ya? Sí, me compro. Va a comprobar, va a comprobar, mira. El informe del Banco Mundial enfatiza que la escolarización sin aprendizaje no es solo una oportunidad perdida, sino también una gran injusticia hacia los estudiantes pobres. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. O sea que esto era el inciso. Porque solamente te está hablando de los estudiantes pobres, te está dando un alcance un poquito suplementario o específico de los estudiantes pobres. Pero lo que nos interesa es de esto de la escolarización sin aprendizaje. O sea que se habían mal acostumbrado a que el inciso está en el centro y por eso de frente dijeron, ah, no es del centro. ¿Pero qué pasó? Lo hemos comprobado, o sea, ¿no? Lo leímos omitiendo esta parte y utilizando la última y no se entendió. ¿Ya se dieron cuenta entonces cómo comprobamos que algo es inciso o no? Ya, vamos con el segundo ejemplo para que te des cuenta. Ya. Ojo, no siempre cuando haya comas también va a haber incisos, o sea, eso te lo había dicho. Ajá. Por las comas. Se habían guiado por las comas nada más, ¿no? Ya, vamos con la dos. Ya, voy a mutear y ahí vamos a retroalimentar también cómo hemos hecho con el uno. Y ahí se irán de preguntas. Al menos así lo creía la gente, pero en realidad Vicente se dedicaba a investigar cuestiones singulares, como la posible relación entre el efecto invernadero y el gas metano proveniente de las deposiciones de los dinosaurios. A ver, dime dónde está el inciso. A ver, a ver, a ver. Uy, me hizo José Rodrigo. No me rayes la pantalla, pues José Rodrigo. ¿Quién agarró el celular? Un familiar seguro, ¿no? Ya, cuando te rayas en la pantalla, lo vuelves a compartir y lo bloqueas. ¿Ves? Ya lo hice ya. Listo. Pantalla libre. Ahora sí, vamos. En el dos. Me hizo José Rodrigo. ¿Quién agarró tu celular? ¿Te gusta rayar la pantalla cuando exponen los expositores? Vamos. Y acá sí vamos a utilizar saber espero. Vamos a utilizar saberes previos, ¿ah? Vamos a utilizar saberes previos, los maestros. Muy bien. Vamos por partes, ¿ah? Primero, si te has dado cuenta, el párrafo 1 era expositivo. El párrafo 2 era narrativo. Y si vamos a recordar, es un texto narrativo. ¿Qué es lo más importante, eh? El personaje. El personaje. Muy bien, maestra. ¿Ya encontraste el personaje en el dos? Sí. Ya está. Ya. Empieza con Vicente. Dime, ¿hasta dónde es su rayo? O sea, de lo que está bien, ¿ah? O sea, de lo que sí es importante. ¿Hasta dónde es su rayo? ¿Al final? Hasta el final, dinosaurios. Dinosaurios. No, estamos mal. Hasta singulares, nomás. Singulares. Escúchame. Vicente se dedicaba a investigar cuestiones singulares. ¿Te das cuenta que esta última oración te está poniendo un ejemplo de esas cuestiones singulares? Y yo te había advertido ya hace tres diapositivas. Dime, ¿los ejemplos se resaltan o no? No, no se resaltan. Así como las explicaciones, y lo dije, las explicaciones, los ejemplos, las descripciones o detalles refuerzan una idea, pero no son importantes. Lo importante es, se terminó nuestra relación. Y tú pides explicaciones, pides ejemplos. ¿Por qué? Porque esa idea es la más importante. Entonces, las explicaciones, los ejemplos no se resaltan. Aquí también está un ejemplo. ¿De qué? De estas cuestiones singulares. Un ejemplito de cuestiones singulares que investigaba Vicente. La relación entre el efecto invernadero, bla, 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 bla. ¿Se dieron cuenta? Entonces, esto es un ejemplo. Y no se resalta. Y este ejemplo está aislado entre comas. Esto es un inciso. ¿Cómo sé que es un inciso? Está aislado entre comas. Y si lo elimino, pues no, no, no se altera el significado de la oración. Por lo menos se entiende. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Vicente es lo más importante. La última parte es un inciso porque es un ejemplo. Ahora dime, ¿qué hacemos con la primera parte? Porque por ahí me decían, y si elimino el pero, a ver cómo queda. Al menos así lo creía la gente. En realidad, Vicente se acaba de investigar cuestiones singulares. ¿Tú crees que ese pero será inciso? Es que antes de un pero va a coma. De contraste total. Es contraste, pues sí, es conector contrastivo. Pero ahora te pregunto, o sea, todo este segmento. Y el sino también, ¿no? El sino también, ¿eh? Arriba. Ah, sí, 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 lo sé. Pero yo estoy preguntando por qué se resalta y qué no. O sea, yo no vengo que hacer gramática. Yo vengo a enseñarte a qué se resalta y qué no. Y cómo convencer un texto. Es otro error también de los profesores preuniversitarios, ¿ah? Que te meten un montón de gramática. Y te meten un montón de teoría. Sujeto, predicado, qué frase nominal, frase verbal. Demasiado, digo, ¿ah? No, no. Es importante, sí, pero no demasiado. Y para el examen, no. Y encima que tienes que memorizar los conceptos de tu especialidad en el examen de nombramiento, ya pues. Muy bien. Ahora, dime, ¿nos interesa el primer segmento? ¿Qué pasaría si omitimos todo el primer segmento? No, no nos interesa. No pasa nada. A ver. No pasa nada. Vicente se dedicaba a investigar cuestiones singulares. Ya está, Per. Ya está. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, pues. Eso quiere decir que tenemos acá un inciso. Al inicio. También hay incisos. Al final. Y que lo más importante estaba al medio. No se lo esperaban, ¿no? Entonces, la mejor forma de comprobar un inciso es, si es que yo sospecho que algo es un inciso, lo elimino, lo leo, y si entiendo, entonces, pues, está bien, ¿no? Lo que eliminé era un inciso. Pero si tú piensas que algo es un inciso, lo eliminas, y al leerlo no se entiende, uy, no. No era inciso. Te equivocaste. ¿Ves? Y con eso, ¿sabes qué te permite? Te permite resaltar lo que sí es importante y dejar de lado lo que no es importante. ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea, no tomes el inciso como algo que memorizar. Toma el inciso como una herramienta para poder leer más rápido y poder saber que se resalta. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. ¿Qué te parece? ¿Llevamos otro ejemplo? Ya, entonces vamos a hacer una práctica. Ya, mira. En el primer párrafo, en el chat del Zoom, dígame qué resaltamos. En el primer párrafo me dicen qué vamos a resaltar. Ya, a ver, vamos. Tienen ahí el melanoma. En el primer párrafo me van a decir qué resaltamos. A ver... ¡Gracias! 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 Ya, a ver. Primero, para analizar los incisos es necesario siempre analizar oración por oración. ¿Cuántas oraciones tienen el primer párrafo? Dos. Dos, ya está. Entonces el primer análisis va a ser en la primera oración, ¿verdad? Ahora, en la primera oración que empieza desde el melanoma y termina en piel, ¿ven incisos? Sí, desde el paréntesis. Sí, maestro. Ah, ya. Primero la maestra se va a la segura con el paréntesis. En el paréntesis no hay pierde, ¿no? Ya, bien, bien. Ya. Primer inciso al ojo entre paréntesis. ¿Ven otro inciso más? Sí, el tipo más grande. Ah, el tipo más grande. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo va quedando? El melanoma se forma en las células que produce melanoma. Ya, ahora te pregunto. ¿Y esto último se subraya o no? Sí, se subraya. ¿Ah, sí? Yo creo que es inciso. ¿Sabes por qué creo que es inciso? Pero te estás diciendo qué cosa es la melanina. ¿Qué cosa es la melanina? El pigmento queda con la piel. El pigmento queda con la piel. O sea, te da una definición, pero esto depende de la oración. El melanoma se forma en las células que produce melanina. Aparte, está separado con coma. Entonces, ¿es inciso o no es inciso? Es inciso. Es inciso. Chao. ¿Cómo nos quedamos? El melanoma se forma en las células que producen melanina. ¿Qué tal? ¿Mejor o no? Sí. Ya está. Ahora sí. Oración 2. ¿Puede haber incisos? Sí, puede haber. ¿Por qué? Porque veo comas. Ahora, dime. ¿Cuál sería el inciso para eliminarlo? Todo por el también que esa idea de apoyo está apoyando a alguien. También puede manifestarse. Pero estoy hablando del... ¿Por qué se desvía del tema? Oye, estoy hablando de incisos y estoy hablando de lo que está entre comas. ¿Por qué se desvía? Vamos, al punto. Dime, ¿hay algo que se elimina o no? Que está entre comas. Inciso. ¿Cómo los intestinos? Sí, es como los intestinos. ¡Ah, su maestra! ¡Qué bonito! ¿Te diste cuenta que esto es un ejemplo? ¿Es un ejemplo de qué? ¿De órganos internos? Y aparte está separado con coma. Entonces se refuerza mi idea. Los ejemplos no se resaltan. Ajá. Muy bien, ¿ah? Y encima está separado con coma. Y al eliminarlo no cambia el sentido. ¿Quieres ver? El melanoma también puede manifestarse en los ojos y rara vez en los órganos internos. Oye, yo creo que hay otros segmentos que podemos eliminar, ¿ah? Sí. ¿Cuál es? Hay otro más que podemos eliminar y no va a cambiar, si te has dado cuenta. Al momento de verlo. El melanoma también puede manifestarse. En los ojos y en los órganos. En los órganos internos. Ahora sí, ¿se has dado cuenta? Ajá. Y ahora te voy adelantando algo que vamos a ver hoy día también. Bien. ¿Cuántas veces en ese párrafo se ha repetido melanoma? Dos, ¿no? Dos. Ya, dos veces. Y te has dado cuenta que también parte del título del texto también es melanoma. Ya. A eso yo le llamo palabras clave. Aunque, bueno, no le llamo yo, sino en todo artículo científico, en todo texto, cuando uno quiere resumir, utiliza las keywords. Las keywords o palabras clave. Y una palabra clave es tan importante en el texto que se repite a menudo. Y melanoma es una palabra clave en este texto. Entonces, no puedes dejar de lado melanoma porque melanoma es una palabra clave. Ya. Eso no vamos a dar respuesta. Ahí estamos sin incisos. Ya. O párrafo dos. Te voy a dar un minuto y medio. Ya. Párrafo dos. Ahora sí muteo. Párrafo dos, maestros. Párrafo dos. A ver, vamos. Párrafo dos. ¿Qué se resalta que no? Párrafo dos. 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 Ya te estoy indicando Qué es lo que sí se debe resaltar Y qué es lo que no Y en este caso Vamos observando Lo siguiente ¿Te acuerdas cuál era la palabra clave del texto? ¿Cuál era la palabra clave? Melanoma Lo que está alrededor de melanoma Debe ser importante Ahora, profesor Yo no veo incisos en el segundo párrafo Salvo el paréntesis de rayos ultravioleta Nada más Y antes del pero hay una coma Pero esa coma es por exigencia del pero No es porque hay incisos Entonces, en el segundo párrafo El único inciso es este Que está entre paréntesis Y no hay más Ahora viene otro Otra pauta, otro consejo Tienes dos oraciones en un párrafo Yo te preguntaría ¿Cuál de las dos oraciones Es más importante? La más importante La primera La autónoma ¿Cuál era? Primera La primera Primera Ya La causa exacta de todos los melanomas No está clara Pero la exposición a la radiación ultravioleta De la luz solar O de las lámparas Y de las camas solares Aumenta el riesgo de padecer melanoma Ah, ya O sea que Desde la exposición A la radiación ultravioleta De la luz solar O de las lámparas Y de las camas solares Aumenta el riesgo de padecer melanoma Y entonces La segunda oración Yo estaría repitiendo ¿Cierto? Porque dice Limitar la exposición Exposición acá Exposición acá Te das cuenta que repite la idea A la radiación ultravioleta Puede ayudar a reducir el riesgo De tener melanoma ¿Te das cuenta que Lo que hemos subrayado amarillo Repite la oración Que está al final? Sí Ya está Entonces Cuando tú tienes dos Informaciones que se repiten Eso quiere decir que Es importante Y ya queda en ti ¿Cuál es la que tú resaltas Como importante? O la primera o la segunda El autor se ha esforzado En repetir una idea Si el autor del texto Se ha esforzado En repetir un tema Pues eso es importante Y lo importante Se resalta ¿Ya? Muy bien Entonces acá El único inciso era este Pero tenía que Ya entrar a tallar Que hay oraciones O información que se repite Vamos a subrayar una de ellas Y que Contiene la palabra clave La palabra clave es melanoma Y ahora te das cuenta Que en un texto Las palabras claves Son importantes Para saber Que se resalta Y que no Ahora sí Vamos con otro texto De práctica Ya Vamos a ver Con otro texto De práctica A ver Antes de irnos Al texto expositivo Incisos Un conjunto de documentos Internos Allá Vamos Dime ¿Qué resaltamos ahí? 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 Gracias. 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 A ver cómo vamos. Ya. Vamos a ver. Primero. ¿Cuántas oraciones tiene este párrafo? Un. A ver. Dos, ¿no? Sí. Acá está el punto. El punto nos ayuda a saber. Ya está. Perfecto. Ahora, la primera oración. ¿Hay inciso o no hay inciso? Sí. Sí. Hay inciso al ojo, ¿no? Sí. Lo de paréntesis. Ajá. Eso quiere decir, entonces, que vamos a resaltar un conjunto de documentos interno. Un conjunto de documentos. Ajá. Fueron publicados en septiembre de 2016 en la revista JAMA. Ya. Ahora, en la segunda oración ¿Hay inciso o no hay inciso? También el paréntesis Ah, el paréntesis Estaba loco, ya está Ahí hay alguien con viento, voy a silenciar aquí Está con viento Ajá, Maestra Victoria Tú tienes este Interferencia, suena el viento O sonaba, ya te muté Muy bien, en la segunda oración entonces Aparte del paréntesis, ¿habrá un inciso o no? Sí, entre comas Bien, Maestra Muy bien Dime, ¿cuál es el que está entre comas? ¿Cuál, cuál? Punto con evidencia, relativamente Ah, muy bien Te has dado cuenta, ¿no? Muy bien, vamos viendo entonces Todo esto La Maestra dice que es inciso Ahora viene la Comprobación Vamos a comprobarlo Aquí está con tu audio y como ya ¿Está piracita, tu audio? Muy bien, listo, ya está, ahora sí Vamos observando, ¿qué dice? El examen de estos archivos Sugiere que las últimas cinco décadas De estudios sobre la relación entre nutrición Enfermedades cardíacas Han sido moldeadas Han sido moldeados por industria Ah, bien, ah Todo esto era un inciso ¿Qué te parece? Todo esto era un inciso Muy bien, ah Ahora te voy a preguntar Entonces, ¿qué daría el examen de estos archivos? Sugiere que Una consultita ¿Qué te parece si hago esto? Mira, un conjunto de documentos internos De la industria azucarera estadounidense Y me quedo con esto Sugiere hasta aquí ¿Se entendería o no se entendería? Un conjunto de documentos internos De la industria azucarera estadounidense Sugiere que las últimas cinco décadas De estudios sobre la relación entre nutrición Y enfermedades cardíacas Han sido moldeadas por la industria ¿Qué tal? ¿Se entiende o no? Se entiende Se entiende Se entiende Ya, ¿sabes? En primero, hemos eliminado los incisos Segundo, hay dos acciones Que tuve que comparar El que fueron publicados Y en el sugiere Entonces, ahí te pregunto ¿Cuál sería más importante para este texto? ¿Fueron publicados o lo que sugieren esos documentos? Lo que sugiere, más de tres Lo que sugiere Ajá, bien O sea, tenemos un conjunto de documentos Nos interesa si fue publicado ¿Qué es lo que dice? Lo que es lo que dice ¿Qué es lo que sugiere? Perfecto Por eso es que eliminé esa parte Me di cuenta Ah, pero esto es lo que dice Y cuando dice Fueron publicados y todo El examen de estos archivos Sugiere que lo uní ¿Se han dado cuenta entonces que Para hacer el resumen Nos ayudan mucho los incisos? Porque sabemos entonces Que se resalta Y que no ¿Hasta ahí alguna pregunta con los incisos? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Para avanzar Hay una diapositiva Más de incisos Ya Vamos con una más de incisos ¿Ya? A ver Hasta que nos quede claro Creo que después de esta diapositiva Sí viene la ronda de preguntas Sobre incisos ¿No? Y a ver, vamos Esta Este ¿Cuánto? Dos minutos, ¿no? Dos minutos Ya, muy bien Dos minutos Y después de esto Las preguntas sobre incisos Los que dicen que no les pareció claro Me preguntan Pues aprendan a preguntar Vamos Gracias. 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 Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántas oraciones tiene el texto? ¿Tienen audio? ¿Tienen audio o no? Sí tienen. Dos. 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 Sí, dos. Dos segundos. Una breve y la otra extensa. Ya, muy bien. El imaginario social sobre la calidad de educación... Ajá. El imaginario social sobre la calidad de educación privada ha sido construido desde hace mucho tiempo a partir de la confidencia de varios factores. ¿Hay inciso en la primera oración? Sí. ¡Oh! ¿Sabes cómo sé que no hay incisos? No, no hay. No hay incisos, bien. Bien. ¿Y cómo lo saben al ojo? ¿Cómo saben que no hay incisos? Porque no hay signos. 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 No hay raya. No hay raya. No hay raya. No hay signos. No hay signos. Está raya. Está raya. 之. Está raya. Muy bien. Ahora tenemos un problema. Tenemos muchas comas. Ajá. Y si te han dado cuenta, esas comas ¿para qué se están utilizando? Para... ¿Te ayudo un poco? Ya, te voy a ayudar un poco Lo voy a leer, no te voy a decir qué es La falta de eficacia La imagen de ineficiencia Y la sospecha Generalizada de corrupción Son algunos factores ¿Para qué crees que se usa esa coma? Para poner ejemplos Ejemplos, bien Maestra Son ejemplos de esos Algunos Factores Pero ya estos factores también se habían mencionado Acá al inicio, ¿no? Decía varios factores Y acá dice algunos factores Pero la maestra Acaba de decir algo muy cierto La maestra acaba de decir Sí, ahí te voy Ya, esto Que está aquí Son, la maestra dijo algo interesante Yo le escuché, por eso leí la razón Que son ejemplos 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 Bien ¿Y qué pasa con los ejemplos? Elimina 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 Las explicaciones De los ejemplos No Se van Muy bien Eso quiere decir Eso quiere decir Que todo esto que está acá Sería importante Pero ahora Utilizamos el conocimiento De La clase anterior Conectores Y tenemos acá Y tenemos acá un es decir Lo voy a repetir Para que los maestros sepan Ya, hay algunos nuevos Escúchame Cuando hay un conector De equivalencia Como un es decir En otras palabras En otros términos Está repitiendo la información Lo que está antes de es decir Y lo que está después Entonces Uno de esos dos Lo vas a resaltar Pero ya queda A tu criterio ¿Cuál de los dos? Lo importante es que ya reconociste Que si el autor Repite una idea Si el autor Se preocupa En repetir una idea Es porque esa idea Es importante ¿Sí? Entonces vamos a ver Qué es Lo que vamos a comparar Para ver qué resaltamos ¿No? A ver La educación privada Es buena Porque hereda Las ventajas Y potencialidades De lo privado O la segunda parte Una escuela privada Es mejor que un colegio público Sí o sí Dime ¿Cuál de las dos ideas Está más clara? Es buena Porque La primera La primera La primera Yo la veo extenso Pero ya Está bien Le voy a conceder eso Para mí La segunda es más clara Pero ya Vamos a Te voy a conceder Te voy a conceder A ver Vamos a apuntar Lo que hemos resaltado Hasta ahora La segunda más directa Nofani Coincido contigo Pero vamos a ver Mira Cómo sale El escenario social Sobre la calidad De la educación privada Ha sido construido Desde hace mucho tiempo Y a partir de la confluencia De varios factores Factores Que Han contribuido A la idea De que La educación privada Es buena Porque heredan Las ventajas Y potencialidades De lo privado ¿O qué te parece mejor La segunda? A ver Vamos a ver Mira Nuevamente El imaginario social Sobre la calidad De la educación privada Ha sido construido Desde hace mucho tiempo Y a partir De tres Nuevamente Factores No me interrumpan Que han contribuido A instalar La idea De que Una escuela Privada Es mejor Que un colegio público Sí o sí Mejor, ¿no? Sí Ya está ¿Qué hemos utilizado Para hacer un resumen? ¿Qué hemos utilizado? Primero eliminamos Los incisos Ya los maestros Han dado cuenta Que los incisos Se encuentran Solamente Cuando hay signos Paréntesis Rayas Y comas Y que hay que tener Mucho cuidadito Con las comas Porque no siempre Que hay comas Hay incisos Es eso Dos Que después De eliminar Los incisos Hay que fijarnos Elementos Que se puedan repetir Que son importantes Y elementos Que si algo Se repite Y es importante Lo vamos a mantener Lo vamos a resaltar En este caso Nos hemos quedado Con la segunda parte Pero igual No significa Que sea mejor Que el primero Eso queda al criterio Pero se han dado cuenta Eliminando los incisos Al momento de resaltar O al momento de leer Se hace más fácil Elaborar un resumen Hasta aquí Algunas preguntas Sobre los incisos Voy a mutear A la persona Que tiene un audio Incisos Hasta ahí todo claro ¿No? Sí Sí Lo único que hay que tener Mucho cuidado En el caso De Los incisos Es entre comas ¿No? Comas Sí Sí En ese hay que tener cuidado Porque Buena reflexión maestro Porque las comas Pueden utilizarse Para una enumeración Ojo Un detalle Gracias por su aporte maestro Esto que hemos resaltado acá No es porque sean incisos O sea Esto que hemos Eliminado ahí Utiliza comas Enumerativas O sea Está enumerando Tres factores La falta de eficacia La imagen de ineficiencia Y Bueno Ahí viene la última parte De la enumeración La sospecha generalizada De corrupción Entonces Ahí hay comas enumerativas Pero ¿Por qué lo eliminamos? Porque la maestra Que participó Se hizo cuenta De que Ahí había Ejemplos Un ratito Voy a mutear a la persona Que encontré Muy bien Listo Ya Ahora sí Entonces Te das cuenta Que Los ejemplos Y las explicaciones No se resaltan Ya que está quedando Un poco más claro Incisos No se resaltan Por otro lado Ejemplos Explicaciones Detalles No se resaltan Ajá Muy bien Vamos con progresión temática Ya te dije Que no se resalta Ahora tengo que decirte Que sí se resalta La progresión temática Te indica Cómo se desarrolla Un tema Entonces Por tanto Te muestra el proceso En el que un tema Otópico Se va desarrollando Poco a poco Se añade información nueva A la información Que ya apareció Es decir Tenemos un tema Y poquito a poco A lo largo de un texto Aparecen los Subtemas Subtemas Ajá Temas y subtemas Lo hemos trabajado ¿Se acuerdan de las características Del perro sin pelo Que hicimos hace una hora? Ya Igualito Entonces Aparece información Y luego aparece Más información Que es nueva Aparece el tema Y van apareciendo O se desarrollan Subtemas A ese desarrollo A ese desarrollo De la información Se le conoce Como progresión Temática Progresión temática Por eso es que El nombre Por eso es que El nombre Idea temática De ahí cobra fuerza Porque en un texto Tenemos Idea principal Main idea Y luego tenemos Las ideas temáticas Y todo ese avance Desde la idea principal Hacia las ideas temáticas Es parte de la Progresión temática Entonces mira Solo debemos resaltar O subrayar Las ideas Que se van desarrollando En todo el texto Es decir No resaltes La idea que aparece En un solo párrafo La idea que está En un solo lugar Del texto Hay que subrayar Las ideas Que se desarrollan A lo largo De todo el texto Y por lo general Eso sucede Cuando las palabras Se repiten ¿Se acuerdan del texto Melanoma, no? ¿Cuántas veces Apareció Melanoma En ese texto? Es que Ajá Hasta en el título Estaba Melanoma Melanoma en el título Melanoma en cada párrafo Eso se llama Mi estimada maestra Se llama Palabras Claves Las palabras claves Lo que sí vas a resaltar Ojo Pero tampoco van a cometer El error Que cada vez que aparezca Una palabra clave Lo vas a resaltar Siempre No, 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 no Hay que tener cuidado Para ello Debemos ubicar Las palabras clave Sí, las que se repiten En el texto Texto Y luego ver la forma De relacionarlas En las oraciones De los párrafos Si aparece una palabra clave De un párrafo Y aparece Otra palabra clave De otro párrafo Pues Si aparecen En una misma oración Vamos a Resaltarlo O sea Melanoma Apareció Con otra palabra clave Más En la oración Si aparecen En una oración Dos palabras clave O más Subraya esa oración ¿Ya? Lo vamos a ver En la práctica No te preocupes Te he dado un poco De teoría Ahora sí Vamos viendo Entonces Tenemos el tema Es el cómic Los subtemas Definición Del cómic Características Del cómic Tipos De cómic Representantes Del cómic Todo esto Desarrolla Todo esto Desarrolla El tema Y Cuando vemos Que el tema Se va desarrollando En subtemas Se llama Progresión Temática ¿Ya? Muy bien Ahora sí Ahora sí Vamos a ver En estos dos párrafos Que están ahí Solamente en esos dos párrafos Me van a encontrar Las palabras clave Ojo Para hacerlo más rápido Solamente quiero que me encuentres Palabras clave En los dos primeros párrafos Y yo luego te retroalimento Y te digo que vamos a resaltar Con audio ¿Ya? Hoy que están muteados Su único trabajito ahorita es Para ganar tiempo Para que nos alcance un texto Antes de siete y media Los dos primeros párrafos Desde el título Hasta el final del segundo párrafo ¿Cuáles son las palabras clave? Las palabras que más se repiten Vamos En el chat del Zoom Mejor lo voy a agrandar un poco ¿Ya? Lo voy a agrandar un poco Como vamos a leer los párrafos Uy Ya Un ratito Quiero agrandarlo Igual yo les recomiendo Imprimir siempre Y ahora sí Disculpen ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Muy bien A ver Se han dado cuenta Que una palabra clave En los dos primeros párrafos Es independencia Y las palabras que son derivadas De independencia ¿Sí? ¿Sabes por qué? Está desde el título Y dice La independencia debe ser entendida En el contexto de una lucha Por la libertad ¿Ya? Y otra palabra clave Además de independencia Libertad ¡Libertad! Eso quiere decir que En el primer párrafo está libertad Y en el segundo Está También También ¡Dios! ¡Bien! Muy bien Vamos viendo lo siguiente Muchos de nuestros compatriotas Avizoraron una libertad Estachamente unida A la justicia A la igualdad Incluso al reparto de tierras Y prosperidad Ya está ¿Sabes por qué resalto eso? Porque es una oración Que contiene la palabra Clave ¿Y cuál es la palabra clave? Libertad Pero cómo sé que es palabra clave Profesor Oye Está apareciendo dos veces Se repite Ajá Se repite Si se repite O aparece dos o más veces Palabra clave Ahora Vamos a comprobar Si se sigue repitiendo libertad A lo largo de todo el texto Libertad es parte del tema Es una palabrita Que formaría parte del tema Pero si no es así Solamente se queda como subtema ¿Ya? El que sí parece Que se va a quedar como tema Es independencia ¿Pero cómo lo vamos a comprobar? Si independencia se repite En estos dos párrafos Que nos falta leer Bueno, no son dos párrafos Son tres ¿Ya? Listo Así lo vamos a comprobar Vamos Un minutito y medio Para que me digan Bueno, para que lo escriban En el Zoom Ya muy bien Un minutito y medio Dime ¿Qué palabras clave hay? Vamos Te escucho Te escucho Te leo Disculpa Echale el Zoom ¿Qué? 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 Y ahora sí Tengo que apurarme Porque va a faltar tiempo Entonces En las siguientes Hacemos esto ¿Ya? Generalización Y construcción ¿Sí? Para irnos al texto Expositivo A ver Ya Ahora sí Palabras Primero tengo que encender El audio Ah, tienen audio Nuevas palabras clave Palabras clave En el tercer párrafo Tercer y cuarto párrafo Palabras clave Independencia Ah Se quedan con independencia Porque independencia Ya se han dado cuenta Que está desde el inicio Hasta el título O sea Independencia Sí o sí Tiene que ser una palabra Que forme parte Del tema Ya Aparte independencia Hay otra palabrita clave Justicia Justicia Ya Ahora te voy a Te voy a hacer reflexionar Escúchame La La justicia Y otros más Están incluidos Dentro de algo De la libertad De la libertad De la libertad El ideal Ideal Nada más te se dio cuenta Ahora sí aparece Nuestra segunda palabra clave Ideal ¿Se acuerdan de ideales? Ya Igualito Puede aparecer en forma derivada Ideal Ideales No hay problema Así como independencia Puede aparecer como independizarse Igualito No hay problema Mira La forja de la ciudadanía Fue un ideal fundamental De la independencia ¿Sabes por qué lo resalto? Te voy a argumentar por qué Porque es una oración Que contiene Dos palabras clave ¿Cuáles son las dos palabras clave? Independencia Ideal 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 No contiene Ninguna palabra Clave ¿Te das cuenta? Como es mi forma de pensar ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Por qué no resalto la segunda oración? Después de independencia Porque no contiene Ninguna Palabra Clave Ay Está Qué bonito Y la Tercera oración Si la resalto ¿Por qué la resaltaría, maestros? Porque nos habla de ideal ¿Por qué habla de ideal? ¿Y por qué habla de justicia? Porque justicia aparece en el segundo párrafo Y justicia se vuelve a repetir también en este tercer párrafo Si bien justicia no es parte del tema Pues como está en unas partecitas Segunda y tercera Justicia pasaría a formar parte del subtema Ahí está ¿Ves? Ya Y en el cuarto párrafo Palabra clave No No hay, no hay Ya Está la palabra ideales Nuevamente aparece ideales, ¿no? Junto con estos ideales Hubo propuestas concretas Para un estado en Constitución Ya está Ahora Cuando aparece esto de Constitución Cuando aparece Instauración ¿Sí? Un sistema de justicia Todo esto ¿Qué sería? ¿Son? Ideales ¿Incisas? ¿Incisas? No, porque ya lo estoy viendo Como todo un párrafo ya Mira, ya Te vuelvo a leer Escúchame Te voy a ayudar un poco Junto con estos ideales Hubo propuestas concretas Para un estado en construcción Entre ellas Ejemplos Ejemplos Ya se dieron cuenta Ya me captaron Ayuda un poco A analizar en forma ¿No? ¿Qué hacemos con los ejemplos? Se eliminan Se eliminan Pero Ya sabes Que el ejemplo Y la explicación Reforzan una idea Y la idea reforzada es Junto con estos ideales Hubo propuestas concretas Para un estado Ajá Porque a nosotros No nos interesan Las propuestas concretas Lo que nos interesa Desde el inicio del texto Son esos Ideales Ahora sí Y en la última oración Que es cortísima Dime ¿Qué resaltamos? ¿Qué resaltamos? Independencia 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 Muy bien Pero Ojo Estimados maestros Ideales Independencia no está solito Muy bien La maestra te dio cuenta Ideales Entonces ¿De dónde a dónde resalto En el último párrafo? Cada vez Cada vez ¿Qué ideales? ¿Qué ideales aún quedan Por concretar A doscientos años De haberse declarado Independencia? ¿Sabes por qué? Porque me quedo Con la primera palabra Clave que es Ideales Independencia 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 Ahora se han dado cuenta Entonces De qué trató La clase de hoy Antes que nos vayamos Al texto positivo Que es extenso La clase de hoy Trató de qué De ¿Qué es lo que se resalta? De independencia Como ideal La clase de hoy Trató de qué Más que Más que de todo De qué es lo que no se resalta Que ya saben Que pueden ser Incisos Los ejemplos Las explicaciones Y lo han comprobado ¿Sí? Lo han comprobado En fragmentos Y también te he indicado Que es lo que sí se resalta O lo que sí vas a subrayar Que son Las palabras clave Que se repiten A lo largo del texto ¿Quedó claro Maestros? Sí Ya Ahora sí Entonces Uy creo que no se actualizó Bueno Yo Acabo de compartir En el grupo de Whatsapp Aunque me doy cuenta Que todo En Voy a iniciar Una maestra Ah ya Se muteó solita Qué bonito Ya En el grupo de Whatsapp Acabo de compartir Un artículo Ya Les va a servir Ahorita nos vamos A la práctica Pero es mejor Es mejor Que Ustedes lean El artículo Completo ¿Ya? ¿Por qué? Esta estrategia De suprimir Y seleccionar No la inventé yo Se llama Macrorreglas ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Utilizamos Las macrorreglas Tiene un sustento Teórico Ahorita les voy a indicar Ese sustento Teórico Para que Lo puedan leer Y lo puedan Emplear ¿Ya? Bueno Está cargando Demasiado Whatsapp Wow Muchos mensajes Entonces Les voy a dejar El artículo Ya apareció el artículo Por fin Ya a ver Este es El uso de las macrorreglas En la comprensión Lectora de textos Expositivos Este es el artículo Que publiqué en el 2019 Es una revista De San Marcos Lengua y Sociedad Es una revista Indexada ¿Ya? Les recomiendo leer Esta partecita No la introducción Que tiene los resultados De la prueba PIS Y todo lo demás No, esa partecita no Yo les recomiendo Que lean ¿Sí? Un minuto más de comercial Ahí regreso al texto expositivo Les recomiendo Que lean A partir de la página Te voy a decir La página A partir de la página Diez Sí, la página Diez Después le llamo Para el desayuno ¿Ya? Ya te encontré Tu audio Muy bien A partir de la página Diez ¿Sí? ¿Por qué? Está lo que te he explicado Que es Supresión U omisión Jenny Huerta Dos veces tu audio Ojo Maestra Llamando dos veces tu audio Supresión U omisión ¿Ya? Entonces vamos viendo No digan silencio Porque los muteo No me interrumpan Yo ya sé quién mutear Y cómo mutear No se preocupen Supresión U omisión Entonces Lo que te dije de ejemplos No lo digo yo Lo dice un autor En su tesis Es atención Lo dijo en el dos mil catorce Las causas Los detalles También lo dice Vela y atención Como todo artículo científico Tiene sustento Por eso Yo que tú Le doy una leída A partir de la página Diez Acabo de compartir El enlace En el whatsapp De nombramiento Y está Puedes dar una leída A partir de la página doce Lo que vamos a ver La siguiente clase Que es generalización Y lo que es Construcción ¿Ya? Entonces Como todo artículo científico Te vuelvo a repetir Le he puesto los autores Y al final Están las referencias ¿Ya? También está lo que te expliqué Sobre macroestructura El tema El tema El subtema Todo está ahí Con autores Si alguno quiere reforzar Obviamente ¿No? Entonces sí Ahí está Este es el artículo Lo pueden emplear Para que puedan reforzar Un poquito más ¿No? Ahí te pongo la comparación Entre título Tema y subtema Porque el título No es igual Que un tema También está Esa consideración Teórica Y ahí Está entonces Esto Ya te lo acabo De compartir ¿Ya? Es un artículo Que escribí Hace cinco años Ya Están los niveles De comprensión Lectora también Ya Listo Ahora sí Vámonos al texto Estamos en la página Wow Lo aumenté mucho el zoom Estamos en la página Dos, tres No Estamos en la página tres Maestro Ya estamos en la página tres Es el texto dos Vamos a leer Tres párrafos Ya Tres párrafos Vamos a leer Listo Muy bien Ya saben Lo leo en forma oral Y luego me muteo Me silencio Cuando llego acá Ya Para que tengan tiempo De reflexionar Y pensar que se resalta En el mundo existe Una gran cantidad De recetas caseras Y carnes de restaurantes Que han sido colonizadas Por la palpa Este fruto También conocido Como aguacate Presenta una textura Muy suave Una vasta versatilidad Culinaria Y un exquisito sabor Además de valiosas Propiedades nutricionales En 2018 México Superó la producción De dos millones De toneladas De este fruto Y se espera que Aumente A tres millones De toneladas Lo que se traduciría En ganancias De aproximadamente Cuatro mil Seiscientos millones De dólares Según la Asociación Mundial De Aguacates En Estados Unidos Se consumieron Uno como Un millones De toneladas En 2018 Y en Europa Más de Seiscientas mil toneladas Sin embargo Detrás de esta fiebre Aguacatera Se esconden Nefastas consecuencias Ambientales Varios Varios de los problemas Derivados Del cultivo De palta Se relacionan Con su excesiva Demanda Y por tanto Con su creciente Sobreproducción Por ejemplo En Michoacán México En la década De 1960 El número De hectáreas De huertas De palta Fue de tres mil Y en 2018 Llegó a ser De ciento ochenta mil Hectáreas Lo que trajo Consigo La deforestación De pinos autóctonos De aquella zona Además Debido a que La cantidad De agua Para producir Un kilogramo De palta Supera los mil Doscientos litros Se produjo La devastación De acuíferos Subterranos A diferencia Del agua Utilizada Para plantar Otros árboles Una hectárea Con ciento cincuenta Árboles de palta Consume Treinta y siete mil Ochenta litros Al día Carlos Ortiz Paniagua Profesor de Economía Ecológica Y Economía Ambiental En Michoacán Sostiene que Se ha observado Una tendencia En la alteración Del ciclo hidrológico Del balance Hídrico Y del microclima Debido al uso De grandes cantidades De agua Y a los cambios En la utilización Dos minutos Para saber Que resaltamos Dos ¿Ya? Maestra Fanny Meléndez Me escribe el chat Del WhatsApp ¿Cómo que no está agregada? Sé todos los que han depositado Los agregados Me parece raro Maestra Fanny Meléndez ¿Ah? Jan Saldarriaga ¡Ojo! Me escriben A mi WhatsApp personal ¡Ojo! Salgarriaga Y Meléndez ¿No? Voy a buscarlos En el WhatsApp ¡Ojo! 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 A ver Vamos viendo En el primer párrafo ¿Qué podríamos resaltar? ¿Cuál es esa palabra clave? Si han leído tres párrafos Ya están en la condición De saber cuál es una palabra clave Porque si hubiesen leído Un solo párrafo No tendrían una visión reducida Del texto Al leer tres párrafos Ya saben qué palabra clave Se ha repetido en los tres párrafos Y la palabra clave ¿Cuál es? Palta Palta O también Va a estar ahí En el texto Como aguacate 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 Ahora sí A partir del segundo párrafo ¿Qué más deberíamos resaltar? En el segundo párrafo Segundo, ojo Toneladas Son detalles Los números Las cifras Son detalles Y los detalles No se resaltan Pero lo importante El segundo párrafo Hay una parte importante Que lo conecta Con el tercer párrafo ¿Quién se da cuenta? Producción Hay una parte Del segundo párrafo Que lo conecta Con el tercero ¿Quién se da cuenta? ¿Qué es la primera potencia? Nada Nada Que detrás de esta fiebre aguacatera Se esconden En parte Consecuencias Ambientales Profesor No entiendo ¿Y por qué resalta Esa oración Y no los demás? Porque Puede indicar Vamos a apagar El motor de ese carro Tiene las consecuencias Sí Maestrito lindo ¿Por qué? Si te das cuenta La palabra ambiental Se va a convertir En palabra clave ¿Ya? En los siguientes párrafos Incluso Puedes ojear El inicio del cuarto párrafo Dice Otro problema ambiental Entonces te das cuenta Que está hablando De problemas ambientales ¿Cierto? Ya Muy bien Vamos viendo entonces Ahora Lo siguiente Las cifras Los detalles No se resaltan Que quede claro ¿Ya? O sea, mira Ya estamos agregando Otro masa Ejemplos Explicaciones Explicaciones Detalles No se resaltan Aparte Que en el segundo párrafo Es esta oración La que conecta Con el tercero Y vamos En el tercero ¿Qué resaltamos? Vamos Ya sabes Que no se resalta Está al ojo Ah, pensé que estaba Suspirando Y era un carro Ya vamos Los paréntesis Maestrita linda Hay algo que Cuando aparece Es que está En rayas Entre rayas Entre rayas Entre rayas Los paréntesis Los paréntesis Pero date cuenta Hay algo que te dicen Que todo ese bloque Se va ¿Quién se lo ha dado cuenta? Las comas Es un ejemplo Ejemplos Ejemplos Vamos así Todo esto son Ejemplos Ejemplos Y este ejemplo No se resalta Pero nos indica Que es lo que Si se resalta Y dime ¿Qué es lo que Se resalta? Existen ¿Y cómo lo comprobamos? Está nuestra palabra Clave ¿Cuál es la palabra clave? Falta Falta Muy bien Falta Y te vas a dar cuenta Que la palabra problemas Aparece en el tercer párrafo Y ahora que estamos Ojeando Solo ojeando El siguiente párrafo Nuevamente La palabra problema Aparece ¿Sí o no? Entonces Hemos resaltado La primera oración Porque aparece La palabra clave Falta Y Una palabra clave Que va a ser importante Otra palabra clave Que es problemas Y no hemos resaltado Todo esto Porque todo esto Forma parte del Ejemplo Ejemplo ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya Muy Ahora sí Por eso la importancia Pues de De las estrategias Y justo ya era Las estrategias Muy bien Ahora sí Vamos a leer ¿Cuántos párrafos alcanzan? Ya Vamos a leer dos párrafos Porque la pantalla No da para más Vamos Dos párrafos ¿Cuánto tiempo les voy? Un minuto y medio Un minuto y medio Para que me digan ya Utilicen las palabras clave Que ya conocen Ya vamos En esos dos párrafos ¿Qué resaltamos? Antes de irnos a las preguntas A ver Ah Tengo que oralizarlo ¿No? Discúlpame Ya me había acostumbrado Otro problema ambiental similar Ocurre en Petorca, Chile Zona de emergencia hídrica Durante el verano Y donde la demanda Desmesurada de Falta Se ha vuelto insostenible Por el gran consumo de agua Rodrigo Mundaca Fundador de la organización Movimiento Nacional Por el Acceso al Agua La Tierra y la Protección Del Medio Ambiente Señala que el uso De los bienes naturales Infinitos Como el suelo Y el agua No es eficiente Los cultivos de palta Vienen arrasando La disponibilidad de la tierra Y de recursos hídricos Para las comunidades locales Lo que disminuye Los cultivos de maíz Frijoles y papa Por esta razón Dichas comunidades Se ven obligadas a minerar Para poder acceder A esos bienes naturales Por otro lado En Málaga Se está produciendo Un gran impacto ambiental Asociado con la centralización De la producción Y distribución de la palta Esto ocurre Porque los comercializadores Han apostado Por una única variedad Del mercado Ya que su cáscara Es más dura Y esto permite Que se conserve Mejor al exportarse Sin embargo La energía que se gasta Para mantener su frescura Así como la destinada Para su transporte A cada localidad Incrementa la huella de carbono Según Iñaki Ormaza Investigadora asociada A la Universidad de Málaga Diversificar la producción Mediante el cultivo A otras variedades locales De falta Acercaría el producto Y reduciría la huella de carbono Por transporte Y gasto energía En su mantenimiento Con respecto a la producción De CO2 Un estudio realizado Por Carbon Footprint Institución Que ofrece asesoría ambiental En Inglaterra Concluye que dos faltas Forman una huella De emisiones De 846,36 gramos De CO2 Mientras que un kilogramo De plátanos Produce 480 gramos De CO2 Vamos maestros Terminé de leer Ahora sí En el chat del Zoom ¿Cuáles son las palabras clave? Nada más Y yo ya resalto Con ustedes Vamos ¡Gracias! 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 A ver Vamos viendo Vamos observando Yo les mencioné La progresión temática La progresión temática es Hablamos de la palta Luego hablamos De sus consecuencias ambientales Uno de sus consecuencias ambientales Se relaciona por su excesiva demanda Y su creciente sobreproducción Así que Para seguir La progresión temática Tendrían que buscarme Otro problema más ¿Y cuál es otro problema más? En el párrafo Vamos Te escucho Emergencia hídrica Emergencia hídrica La demanda desmesurada De palta Sobre y sostenible Por el gran consumo de Agua ¿Sabes por qué resalto esa oración? Porque contiene El agua A nuestra palabra La ¿Y cuál es nuestra palabra clave? Alta Alta Ahora si te das cuenta ¿Cuál es el criterio para poder resaltar? La idea para poder resaltar es Oración que contenga nuestra palabra clave Y que está en relación con lo demás Profesor ¿Y por qué No subrayó emergencia hídrica? Porque Vamos viendo que Emergencia hídrica O lo hídrico Está relacionado con qué? Con el agua ¿Sí? Muy bien Dime ¿Algo más resaltamos? O ya lo demás repite Lo que está al inicio Nada Silencio Ya Vamos viendo Los cultivos de palta Vienen trazando La disponibilidad de la tierra Y recursos hídricos Para las comunidades Locales Los cultivos de maíz Tricoles y papas Esa oración también contiene Palta y recursos hídricos ¿Sí? Muy bien Ahora sí En el siguiente párrafo ¿Alguna palabra clave? ¿O cómo continuamos con la progresión temática? La emisión de CO2 también podría ser Ya ¿Pero está cerca palta? No ¿Qué te parece esto? Es un gran impacto ambiental Asociado con la centralización Palabra clave Palta Ajá Porque se han dado cuenta Que la palabra O el adjetivo ambiental Está presente ¿No? ¿Sí se han dado cuenta o no? Ajá Ah Está muy bien Vamos viendo entonces Sí Otro problema ambiental aquí Acá también vamos viendo Impacto ambiental Ahora Vamos observando Dice Acá La energía que se gasta Para mantener su frescura Así como la destinada Para su transporte Cada localidad Incrementa la huella de carbono Ah ¿Sabes por qué carbono Se convierte en una palabra clave De este párrafo? Porque aparece bastante ¿No? Carbono O su equivalente CO2 ¿Ya? Entonces vamos viendo Vamos observando Que se está produciendo Un gran impacto ambiental Asociado con la centralización De la producción Y distribución de palta Y esto debido a que la energía Que se gasta Para mantener su frescura Hablamos de la palta Así como la destinada Para su transporte A cada localidad Incrementa la huella de Carbono De ahí lo demás Son detalles ¿De qué? Producción Te pone ahí En la huella de emisiones Y cuántos gramos Estos son detalles Y los detalles No se resaltan ¿Ya? Vamos A ver Vamos Último párrafo Último párrafo Vamos a ver A ver A ver A ver Se han dado cuenta Que hay una padera clave nueva ¿No? ¿Cuál es la nueva padera clave? Que estuvo presente A lo largo también De los párrafos Una padera clave con C Te quiero soplar ya Para hacer las preguntas ¿Consecuencias? ¡Bien! Consecuencias Consecuencias Estas son solo Algunas de las consecuencias Que Actualmente Genera La hiperproducción De palta Hasta Para mitigar sus efectos En el plan interdisciplinario Que consumidores Empresas Y autoridades gubernamentales Reconfiguran el rol Que vienen cumpliendo ¿Y sabes por qué? Hasta ahí no más resalto Porque luego En cada una de las oraciones Habla Si te dijo autoridades gubernamentales Habla de las autoridades Cuando dice ahí Este También que reconfiguren El rol que vienen cumpliendo Compromiso O sea Está desarrollando la idea Que está al inicio Y que se ha Resaltado ¿Sí? Muy bien Ahora sí Entonces Vamos Con las preguntitas Según en el texto ¿En cuál de los siguientes países El cultivo de una sola variedad de palta Provoca el aumento De la huella de carbono? Escúchame ¿Cuál es mi truco? Ya Escúchame Mira Si te das cuenta En esta pregunta Tienes que volver al texto ¿Por qué es importante leer primero el texto Y luego Después ir a las preguntas Y no al revés Porque ganas tiempo Obviamente que yo te estoy ayudando A ganar tiempo Porque ya con los incisos Ya con las palabras clave Lees más rápido ¿Sí? Y si no Con la práctica lo vas a hacer No te preocupes Mis alumnos Que han ganado Concursos de lectura Escolares Dan fe de ello Huella de carbono Lo hemos encontrado En un párrafo Yo te recomiendo Que regreses a ese párrafo Donde estaba huella de carbono Y si Como hemos leído el texto Lo vamos a ubicar Más rápido de lo normal En ese párrafo Buscas Y vas a marcar la respuesta Cuando son preguntas De información específica No confías En tu memoria Para nada Yo no confío En mi memoria Tienes que regresar al texto Vamos ABC maestros ABC En el chat del zoom ABC ABC Ojo Pérate y dije ¿Dónde volverá? ABC ¿C nói siempre a mí? butts Ojo ¿Dónde volverá? connecting a la segunda Gracias. Gracias. ¿Se dan cuenta que en función a la cantidad de respuestas que hay en el chat de Zoom, yo avanzo con la siguiente pregunta? Ya. Maestro, siempre comparto el material. Voy a volver a compartir el material, ¿ya? A ver. A ver, a ver, a ver. Por eso no es bueno matricularse de madrugada. Ya, ya lo compartí en el grupo de WhatsApp. Ahora sí. La A, ¿ya se queda? ¿Tienen audio? Se va. La B, ¿ya se queda? Se queda. Como soy desconocido, regreso al párrafo y me doy cuenta que acá menciona en Málaga, España. El segundo resaltado que es para buscar información específica. Ahora sí no tengo duda. La B, ¿ya se queda? La C, ¿ya se queda? Se va. Se va. La respuesta, la alternativa, B. De acuerdo con Rodrigo Mundaca, ¿por qué el uso de bienes naturales y finitos como el agua y la tierra no es eficiente ni racional? Entonces, lo que tienes que hacer tú es volver al párrafo, a la maestra de Rodrigo Mundaca, buscar la respuesta y marcar. Vamos, ABC, en el chat del Zoom. Vamos, marquen en el chat del Zoom, porque yo no controlo el tiempo para que yo retroalimente. Yo veo las respuestas, la cantidad de respuestas en el chat del Zoom. No es por tiempo, es por la cantidad de respuestas que hay. Eso me indica que los maestros ya saben la respuesta. Vamos. 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 A ver, ¿dónde está Rodrigo Mundaca? Los maestros que ya se apresuraron a marcar su respuesta están en este párrafo, ¿sí? Rodrigo Mundaca está ahí, ¿no? Entonces, vamos observando. Nos preguntaba por qué el uso de bienes naturales y finitos como el agua y la tierra no es eficiente ni racional. Ahí está. Señala que el uso de bienes naturales y finitos como el suelo del agua no es un uso eficiente ni racional. Dice, los cultivos de palta vienen arrasando la disponibilidad de las tierras y recursos hídricos. ¿Ya? O sea, afecta a los alimentos. Disminuye los cultivos de maíz, frijoles y papas. ¿Ya? Ahora sí, regresamos al texto. Y te pregunto, te pregunto, ¿tienen audio o no tienen audio? Sí, tienen audio. ¿La asa se queda? Se queda. Se queda. La necesidad de protección de palta se queda, la siembra de alimentos. Profesor, sí dicen siembra de alimentos, ¿por qué? Porque aparece maíz y otros más, ¿no? Necesarios para las comunidades locales. La A se queda. ¿La B, esa se queda? Se va. Se va, se va. Se va, porque la siembra de cultivos como maíz, frijoles y papas disminuye la disponibilidad de recursos hídricos. No, esto es falso. No dice, no, se va la B, por esa parte. La C, esa se queda. Se va. Se va. Profesor, pero sí menciona emergencia hídrica. Pero entonces, te das cuenta. Migra durante el verano. Eso aparece en otro párrafo. Así que vamos viendo entonces. La C se va. ¿Cuál es la respuesta? Ya, muy bien. Vamos con la nueve. Te doy el truco una vez, ¿ya? El truco. Cuando veas que te resalta una palabrita y tienes que interpretarla, lo que tienes que hacer es reemplazar. Reemplazas, lo lees mentalmente o en forma oral, y si no tiene sentido, no tiene coherencia, eliminas la alternativa. Y aquel que mantenga el sentido, que sí se entiende, con ese te quedas. ABC, maestros. ABC. Acá no tenemos que volver al texto. Acá es reemplazar nomás. ABC, vamos. Nos faltan tres preguntas. Vamos. Vamos. ABC. Acá no tenemos que volver al texto. La A, ¿se queda? Se va. Recetas caseras y cartas de restaurantes que han sido sometidas por la palta. ¿Sometidas? No. Se va. La B, ¿se queda? Se va. Se va. Sí. A ver, vamos viendo. Recetas caseras y cartas de restaurantes que han sido acaparadas por la palta. Se queda. ¿No vieron el sentido? O sea, que la palta figura en bastante. La B, ¿se queda? La B, ¿se queda? La C, ¿se queda? Se va. Se va. Recetas caseras y cartas de restaurantes que han sido desplazadas por la palta. ¿Cómo dices? Si tú piensas que es desplazadas, eso quiere decir que la palta, la palta, el fruto, ha reemplazado a las recetas. ¿Incidencia? Que la palta ha reemplazado a las cartas de restaurantes. O sea, que cuando vas a un restaurante, tendrías una palta en vez de la carta. ¿Por qué lo tiran? La C se va. Vamos a mutear a la profesora que está hablando con el desayuno. Ya, listo. Muy bien. La C se fue. Ahora sí. Vamos a ver. Te voy a dar el truco cuando hay preguntas de verdadero y falso. ¿Ya? Cuando te pregunta por qué una afirmación es verdadera, se va las alternativas que contradice al texto, uno, y segundo criterio, se van las alternativas donde no aparece, esa información no aparece en el texto. ¿Ya? A partir de los datos presentados en el texto sobre la producción y consumo de palta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Si es necesario, regresa al texto. Vamos. A, B, C. A, B, C. A ver. A, B, C. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuál es lo falso? Si alguien lo reconoció. La cantidad. ¿En qué párrafo está? Había un párrafo donde había bastantes cantidades, ¿no? En el segundo párrafo. Dice el número de hectáreas de huertas de palta y en 2018 llegó a ser de 180 mil hectáreas. Pero también menciona una cantidad, que es ganancias de 4.600 millones. Dime, figura ahí esa cantidad de 4.600 millones. No, no está, ¿no? Mira, si tú confiabas en tu memoria, perdías. Porque acá lo que estamos viendo es, dice, que la primera potencia palta, dice que aumentó 3 millones, lo que se traduciría en ganancias de aproximadamente 4.600 millones de dólares. Sí es en México, pero el problema es que tú estás viendo esta información de aquí con otra que está acá. Entonces, no es cierto eso. ¿Pues sabes por qué? Porque en 2018 llegó a ser de 180 mil hectáreas, lo que trajo consigo deforestación. Y acá vamos viendo que va a aumentar en 3 millones, ¿no? Va a aumentar. En los próximos años, aumente. Pero eso es a futuro. No es presente todavía. La A se va. La B, ¿eso se queda? Según Ortiz Paniagua, la B se queda. Se queda, se queda. Se queda, me dicen. A ver, según Ortiz Paniagua, usar 37.080 litros de diarios de agua para los árboles evitará la alteración del microtrima en el choque. Ah, entonces vamos a buscar a Ortiz Paniagua. A ver, ¿dónde está Ortiz Paniagua? ¿En qué párrafo? En la tercera. En la tercera. Muy bien. A ver. Carlos Ortiz Paniagua, profesor de economía. Acá dice, sostiene que se observa una tendencia de alteración del ciclo hidrológico. Ya. ¿No dice entonces el que usar 37.080 litros de agua para los árboles evitará la alteración? ¿No dice o sí? No dice, ¿no? Ahí tiene un audio con su micro prendido. Ahí te lo voy a mutear. Ya. ¿No dice o sí? ¿Qué me dicen? No dice, maestro. No dice. Entonces la B se va. La C, ¿eso se queda? ¿Qué me dicen? La C de casa. Se queda. En 2018, en Estados Unidos, el consumo de palda fue casi el doble que la cantidad de palda consumida en países europeos. Los que lo han buscado, ¿en qué párrafo está? Uy, uy. Acá está. ¿En qué párrafo está? En el segundo. En el segundo. En el párrafo dos, ¿no? Vamos viendo que sí menciona esto que es el doble, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo. Ahí menciona lo de Estados Unidos que se consumió 1,1 millones de toneladas en 2018, ¿no? Muy bien. Vamos viendo ahora la siguiente pregunta. A ver. La pregunta 11. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Ajá. Acá tenemos dos partes. En las preguntas de este segmento es, uno, los verbos infinitivos, dejar, ofrecer, exponer, y otro, las palabras clave del texto. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de texto hemos leído? Según te has dado cuenta. ¿Qué tipo de texto hemos leído? Informativo. Ya. Informativo o también conocido como expositivo. Perfecto. Dejar en claro es expositivo. Ofrecer datos también es expositivo. Exponer también es expositivo. O sea que tenemos un triple empate solamente en la parte del inicio. Si alguna alternativa decía narrar, si alguna alternativa decía argumentar, se eliminaba. Pero las tres son verbos de texto expositivo. Ahora, las palabras clave. Si dice el propósito principal, debe tener palabras clave de todo el texto. ¿Se acuerdan de lo que practicamos antes? Independencia, ideales, ya igualito. La A, ¿se va se queda? La A. Se va se queda la A. Uy, uy, uy. No se queda la A. Nada. Se va. Se va. Se va. Se va. Compromiso de ciudadanos. Compromiso para dar a clave. Compromiso de ciudadanos. No. Eso está solamente en una sola, en una sola parte del texto al final. ¿Se acuerdan? Del compromiso de lo fundamental, las instituciones. Ese está al final. No está a lo largo del texto. La B, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Falta si está. Pero el problema está en que se muestra la producción y consumo. O sea, todo el texto solamente habla de producción y consumo. No. No. La C, eso se queda. Se queda. Se queda. Dime la palabra clave, además de falta. Dime cuál es otra palabra clave. Consecuencia, ambiente, sobreproducción y consumo. Ambiente, sobreproducción. Producción también. Pero consecuencias del ambiente, ¿te has dado cuenta o no? Mucho más notorio. Ajá. ¿Te has dado cuenta la importancia de tener palabras clave? ¿Te das cuenta? Porque es uno de los pocos trucos que te doy. O sea, yo te voy a dar una clase de gramática. Que el verbo, que la morfología, que el determinante, que el artículo. O sea, sí lo puedo hacer, pero no te va a servir. La respuesta, porque tiene palabras clave que acompañan a falta, que es parte del tema. La respuesta, la alternativa, C. Vamos con la última. Esta pregunta es de nivel crítico. Si te dice refuerza la idea, eso significa que acá va a haber una afirmación. Y tienes que buscar una alternativa que se relacione con esa afirmación. No que lo contradiga, sino que lo refuerce, que diga algo parecido. Voy a leer. Actualmente, Michoacán, Estado mexicano, en el que existe la mayor producción de palta en el mundo, se viene experimentando un aumento impredecible de las temperaturas. Los estudios de la Universidad Autónoma Nacional de México detectaron una tendencia preocupante. Existe una intensidad menor en las estaciones frías, necesarias para mantener el equilibrio ambiental y una ampliación de las estaciones cálidas extremas, con un aumento de las sucesiones regulares de lluvias y ciclones más intensas. Este fragmento refuerza una idea que se desprende del texto. ¿Cuál es esta idea? Ahora, vamos, a ver, o sea que hay un aumento de las temperaturas y existe una intensidad menor en las estaciones frías. El clima, se está mal, el clima, el clima, tenemos un problema de clima, vamos, ABC, ahora sí, ABCA. Gracias. 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 La importancia de palabra clave. Ya los que conocen el truco, también usamos palabras clave para las casuísticas, ¿no? Y a la vez, ¿a se queda? Se va. Se va. Se va. Porque acá habla de la producción y habla de las ganancias. ¿Alguna palabra clave relacionada a temperaturas y estaciones frías? No. Ninguna. La se va. La C, ¿a se queda? Se queda. Se queda. Se queda. ¿Pero por qué? Por descarte, ¿no? No, no. Por descargar. Si una palabra clave a las personas comerciales comerciales, los climas, el agua. Y sobre todo por alteraciones en microclima, que eso lo convierte en la respuesta correcta. Ya. Listo. Muy bien. A ver, los maestros que utilizan el DRIV, vamos a ver acá el DRIV, el DRIV. aquí no compartí el drive acá está el drive ya el explicamiento a ver a ver vamos viendo ya acá está el drive ya este es el de pedagogía todas las clases anteriores este es el de comprensión lectora sería la clase número 4 en esta clase número 4 entonces voy a poner el tema y el tema es incisos y palabras clave así lo voy a poner incisos y palabras clave la siguiente semana vamos a hacer la última clase de texto expositivo para que a partir de ahí cerremos y vamos a hacer generalización, texto expositivo teoría y vamos a leer otra vuelta a textos expositivos la continuación de estas hojitas y la siguiente de acá dos semanas hasta el final del curso puros textos argumentativos porque los argumentativos son un poco más complejos y además porque siempre vienen si o si listo maestro nos vemos cuídense mucho bendiciones a la media de la grabación de buena tarde nos vemos nos vemos cuídense mucho chau chau No, no, no.